chismazo, chisme, 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 en la casa de los famosos de Colombia, despertaron los colombianos y sí que nos están dando nota, yo creo que la nota más fuerte de todas las temporadas juntas, tanto la de México como las de Telemundo, no habría, no habían pasado un chisme tan fuerte porque aquí sí, las demás han sido suposiciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un caso similar, fue el de Kimberly y Edwin, ¿no? Edwin Luna, que fue por ella, pero que no vimos la intimidad que supuestamente sucedió, ¿no? En su momento con Roberto Romano. Estamos hablando de infidelidad dentro de la casa. Exactamente, y es que en un video habrían quedado evidenciados Melfi y Nathalie sosteniendo relaciones íntimas en la casa de los famosos. De acuerdo con la publicación que está rondando en redes sociales desde hace días, el momento íntimo se dio tras compartir cama en su nueva habitación. Luego de que Miguel Melfi fuera elegido como líder de la semana en la casa de los famosos, invitó a esta actriz, que por cierto también ha trabajado en México ella, ¿eh? Para que compartiera la habitación con él. Sin embargo, hubo una sanción para Sandra Muñoz y Juan David Zapata por comunicarse por medio de un papel. Pero bueno, en eso estaban cuando justamente hay escenas en donde Miguel y Melfi y Nathalie Humaña, pues sí, están compartiendo algo más que la cama y pues se ven manitas y se ven movimientos y se ven cositas. Los videos son muy claros, tan claros fueron que el esposo de ella, la pareja, entra a la casa de los famosos, aprovechan este juego que ya se hizo en México también de los congelados, aprovechan para congelarlos a todos y que él entre y le entregue el anillo y le diga hasta aquí, se acabó. Pero de una manera muy conmovedora, me parece, se llama Alejandro, ¿no? La pareja, él entra muy conmovido por la situación, pero muy caballeroso a la vez, porque entra y le dice, vengo a despedirme, ¿no? Vengo a despedirme porque nuestra historia tendrá que transformarse y esto ya terminó como relación amorosa, ¿no? Y al final hasta le dice, hasta nunca, ¿no? Y le dice, y le dice que él pensó, al entrar a la casa, él pensó que todo iba a seguir igual, ¿no? Que todo iba a estar bien, él confiaba en la pareja que tenía, pero resulta que la pareja, pues al final tenía su propio, sus propias necesidades, ¿no? Y tenía que hacer su propio camino, como se ha visto durante las últimas transmisiones de la Casa de los Famosos de Colombia. Esto es un escándalo tamaño monumental en Colombia. Todos los medios colombianos hablan de esto, ya traspasado hasta acá, ha llegado hasta acá, hasta acá estamos alpicados de este escándalo por las redes sociales. Wendy, te llamabas, lo de hoy es Natalia Humaña y Alejandro. Exacto. Mira, en México trabajó en el 3D Cezana, en la, en Por Amar Sin Ley. Ajá. Ha hecho algo. En las Amazonas, ¿no? En algunos capítulos de esta historia, me suena, en Lo Imperdonable también estuvo, en las Amazonas. Ella es muy famosa. No, en las Amazonas. Ella es muy famosa en Colombia. Es una actriz muy, muy, muy reconocida y, este, pues mira, es que aquí, esto ha pasado un poco en, en, pero nunca se ha salido tanto de control, pero mira, pasó con Edwin, ¿no? Que entró Edwin y tuvo que pagar la sanción, la, la multa. 500 mil pesos. 500 mil pesos. Por pagar a Kimberly. Exactamente. Su esposa. Flores, ¿no? Kimberly Flores. Flores. Y luego pasó ahorita con Tali y con Lupillo Rivera. Oye, que al ver esto no, no les estarán dando ideas de, ven, regrésate Tali, necesitamos ese rating nosotros también. Porque estos estaban a dos doritos de que pasara lo mismo. Estaban a nada de choque de carros y, por lo tanto, que entrara el marido a reclamar o aventarle el anillo. Además que acá hay hijos de por medio. Aquí no. Aquí yo pregunté y me dijeron que no hay hijos. No hay hijos de por medio. O sea, porque obviamente también a Edwin cuando entra, pues que también hay hijos de por medio. Ya cuando hay hijos ya las cosas cambian. Es que era un matrimonio, sí, pues con hijos. Acá no, pero eran 12 años. 12 años de estar juntos. Sí. Sí, 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 sí. Que qué manera de tirarlos a la basura. Digo, si había problemas y todo, bueno, pues como dijo el señor, se resuelven en la intimidad del hogar, ¿no? Pues resulta que hay un dato muy particular, fíjate, en esta historia. Ahí te va. Este dato es hasta, pues no sé, es como predicción, como este, ¿cómo se llama? No sé, pero es bastante peculiar, ¿no? Ella hizo una telenovela que se llamaba El auténtico Rodrigo Leal, ¿vale? Y ahí justamente la trama de ella es que se acostaba en el reality con el villano y todo mundo lo veía. ¿Cómo? O sea, trascendió la pantalla también. Exacto. O sea, esto fue, esto que te estoy contando fue la premisa de una telenovela del personaje de ella. Y ahora la historia que le pasó en la ficción le pasa en la vida real. O sea, la exhiben por tener intimidad con alguien en un reality. Es la misma premisa de la telenovela. Qué peculiar eso, ¿no? Lo que pasó con Alicia Machado en España, ¿no? Que también tuvo relaciones con un participante, pero pues ella estaba soltera. No pasó nada. Ahora, sí, obviamente la gente la juzgó y todo el mundo colocó la moral. Era otro tiempo. Era otra época. Pero ahora, pues es otro tema y sobre todo a mí me sigue conmoviendo cuando, ahora sí que rewind, volviendo con Alejandro, con la pareja que entra y el mensaje que le da, lleno de caballerosidad, pero se sentía que había mucho dolor, ¿no? Se sentía que le había roto el corazón. Y lo más curioso es que fue en el... Dinómica de los encantados. De los congelados. O congelados. Y ella no podía decir absolutamente nada. Solo se le salían las lágrimas. Se le salían las lágrimas. Exacto. Un poco parecido a cuando Marlon entró a ver a la Wendy, que también andaba pedaleando ahí con Nicola, pero pues no llegó al... Bueno, porque ellos nunca lo han aceptado. Aparte, pues amigos siempre han dicho que son amigos. Sí, que hacen aceptarlo. Exacto. Pero fíjate, si pudiéramos ver un hombre con el corazón roto sería Alejandro, ¿no? Sí, y se ganó el corazón de todos los colombianos. O sea, yo lo vi y yo dije, quiero saber quién es este hombre, porque este hombre tiene un corazonzote roto, pero tiene una gran caballerosidad, porque pudo ser distinto. Porque le deseó lo mejor, que te vaya bien en la vida, le dijo. O sea, ese rompimiento es como... es una telenovela, prácticamente. Es una telenovela que estamos haciendo. A ver ahora cómo le va a ella en su carrera, porque está quedando como la gran villana, como la traidora. Ajá. A ver, yo no sé. O igual, y por eso lo hizo el señor, como para decir, te voy a fregar. Es actor. Claro. Te voy a fregar y te voy a voltear la... Y me voy a volver yo el bueno de la historia. Me voy a volver el bueno. Ah, porque resulta que cuando le empieza el discurso, él le dice, las cosas no son como tú has venido a decir que nuestra relación estaba mal. No es cierto. Capaz que todo fue una estrategia para... Y él fue el inteligente. Dejarla como... El que dio la estocada final. Sí, porque pues aparte ya no podía decir nada. Ajá. Exacto. Le cayó como anillo. Y ahora, si ella empieza a hablar mal de él, ella va a quedar como la gran mala de la historia. Porque pues... Y a estas alturas, ¿qué habrá dicho la llamatrina? Diamatrina. La que ya está toda metida, encerrada la llamatrina. Yo creo que hablando con Itino. Ajá. Ay, te amo, me amas. Que le hubiera dicho, te amo, me amas. No podía. Nos amamos. Estaba congelada. Esteban Cruz Virgen nos manda 50 pesotes. Pues, oye, que soy un faldilludo, gedeón de chismoso. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí, sí. Bueno. Dice Marlene, se me hace todo un show. Ni en el poder del amor se atrevió tanto Miguel Melfi. Si es show, lo que hay que hacer es para tragar. Y si no, qué poca la de estos dos, bueno. Pues, mira, show o no, Marlene, tú gózalo, disfrútalo, porque el chisme, el chisme es vida. O sea, con este chisme que nos acabamos de aventar tan morboso. Ajá. O sea, ya ganamos dos meses más de vida al menos. Te alimenta. Te alimenta, Jesús. Pupis Alcaraz, desde mi tierra. Hola. Hola, Pupis. Oye, pues, sí, pero. Pero fíjate, mientras estaba eso en Colombia, también la de los famosos de Telemundo estaba ardiendo con los posicionamientos. Que otra vez Alfred Adame se posiciona con Cristina, le vuelve a decir. Pero pues si todos estaban nominados, ¿cómo que? No, pero sí hubo enfrentamientos. Total, que Adame se le posiciona a Cristina, le dices que eres una mentirosa, eres una manipuladora, eres una loca, machorra, no sé, así le dice. Eres esto, 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 esto. Ese término es como para decir que es muy hombre o algo así. Para pelear. Pero del pasado. Muy despectivo. Muy vintage. Ahora se dice Lencha. ¡Ay, Jesús! Y entonces le dice todo eso y luego le dice, le dice, yo no soy misógino, le dice Alfred Adame. Yo no soy misógino, yo no soy misógino.